Música que teníamos de esto que pasó anoche Sensaciones que a veces Vamos a ver la acción repetida del gol Para verla de vuelta Ahora hay que ver Si eso es suficiente para que se dé interferencia Lo que pitan es eso Lo que pitan es eso Yo se lo digo una cosa Menos mal que ha sido a favor del equipo español Quiero decir que si hubiera sido en contra del equipo español Estamos aquí Quemando a traca Aprovechando esta Aprovechando esta pausa Esto es lo que no puede ser En el campo te puedes confundir como deportista Pero el VAR está para ayudar en este tipo de cosas Esto es una locura Esto es una locura Afortunadamente para el equipo español Pero somos honestos y hay que decirlo Esto es una locura, esto no es fútbol Dios lo c*** Estoy mute, estoy mute Perdóname Imagínate cómo está el tema Para que lo vieran como lo veían Y Kroos, ¿eh? Kroos ayer en Alemania Que lo pusieron en el chiringuito ¿Qué tengo que decir? Creo que al final pita fuera de juego Porque le estorba al portero Pero el portero no alcanza el balón Y por eso sí que había que dar gol Kroos Me alegro que también lo veas así Ey Y pa'lante Y pa'lante Y pa'lante Imagínate Imagínate el nivel Imagínate el nivel Cómo estaba Imagínate Cómo estaba el tema Sí Sí, sí, sí Bravo por Kroos Sí, sí, Joan Sí, sí, sí Pero es lo que hay Creo que no hace falta calentarse mucho más También Creo que no se va a ganar nada Calentándose con el tema Más de lo que ya hay Y nada, ayer lo pudo ver todo el mundo Lo pudo ver todo el mundo Lo comentaron incluso ellos Así que imagínate Había gente del chiringuito justificando la decisión arbitral Bueno, pues Arturo Tú que ves cosas que no tienes que ver A ver ahora A ver ahora A ver ahora Tranquil Tranquil Respira 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 Y tal Eh Luis Carrasco Buen día Buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo estáis? Qué guapo te veo, cabrón Te veo delgado Te veo blanquito Te veo con estas gafas de putrador Te veo muy guapo Buye, Joan Asfalka Spot Y aún no he llegado el verano Imagínate No, no, no Te veo, te veo, te veo Te veo putrador Te veo putrador Sí, 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 sí Se te nota muy delgadito Muy delgadito Y muy puré ¿Por qué te has puesto tan de blanco Para solidarizarte un poco Con la gente de Leipzig ¿O qué está pasando, Joan? No, hombre Porque esto de blanco Sabe que funciona Pues oye Voy a ver si también me llegan Los regalos a mí Hostia Hostia Ahora, bueno Rematemos Rematemos este tema Y después te abro la carpeta De Frenkie de Jong De la noticia que está contando Gijantes A esta hora del mediodía Pero ¿Cómo viviste Este fuera de juego de ayer, Joan? Con asco Con asco Con auténtico asco Estaba esperando para entrar En el programa de TV3 Y la verdad No por esperado Es menos asqueroso Esta gente juega con otras reglas Entonces jugar con otras reglas Contra un rival Que además es un rival muy potente Que sabe competir Que entiende lo que es Europa Que sabe lo que es Bregar en un campo Y remar además Contra corriente Hostia Es que se les pone todo muy de cara Y en el minuto 2 de la primera parte Lo que señala el Linear No es el empujón El Linear está señalando Fuera del juego De quien remata Y eso es una equivocación Y cuando el VAR lo revisa Que es su obligación Fijaros Que no tira líneas Y no tira líneas Siempre te enseñan esa imagen Porque lo que el VAR interpreta Que ha levantado el banderín del Linear Es por la falta Y no es por la falta Es por la rematada No existe ninguna falta Porque Looney sale en falso No llega a interceptar De ninguna de las maneras Y no porque le moleste El centro Y no llega De ninguna manera tampoco A llegar a atajar el remate Con lo cual Es que es una vergüenza ¿Sabes? Pero es una más Y no por acostumbrados Nos parece menos asqueroso Y después también Te voy a decir Ese punto de la perdonada Carvajal De una entrada criminal En la primera parte Que hubiera sido la segunda amarilla Que no se la saca No, no Es que además no es segunda amarilla Es que es roja directa Al pobre Simón Se le deja marcada toda la pierna No toca la pelota Es que es un escándalo Es que juegan con otras reglas Si a eso le añades Que está el cretino De Van Bockel Que ya sabemos quién es Que era el mismo El mismo árbitro de VAR Que sufrimos contra el Inter En las famosas manos de Danfries Que nos hubieran clasificado Para octavos de final La temporada pasada Y que dijeron Que habían sido manos Dan Sufati Imagínate Es que es todo un despropósito Pero oye Nos toca jugar esto Ahora mucha gente entenderá Por qué queremos irnos A la Supercopa Y que seamos nosotros Los que Es decir Los clubes Los que gestionen También los arbitrajes Es que es un puto escándalo Pero bueno Vamos ahí Ya está 0-1 Se lo llevan Y veremos la vuelta En el En el Bernabéu Que pasa de aquí Que puede pasar de todo En la vuelta Puede pasar de todo Porque ha sido tan descarado A los ojos del mundo Lo que sucedió ayer Que tampoco podemos olvidar Que el Almería Que es el último clasificado De la primera división Les pintó la cara Porque el Madrid También tiene sus desconexiones Y por lo tanto De la misma manera Que los que hubieron 0-2 Y hubo que regalarles Tres jugadas de gol Para que pudieran remontar Ese partido El Leipzig Es bastante mejor Que el Almería Por lo tanto En el Bernabéu Puede dar Puede dar la campanada No sería la primera vez Que sucedió una de estas Ahora yo también Anoche Anoche Lluís Por eso Cuando decías lo de la Superliga Estas cosas Claro Pero es que el Madrid Es el impulsor De esta Superliga Lo que sorprende Es que una competición Como la Champions Sabiendo que Florentino Está por detrás Con una Superliga Los arbitrajes Será de forma federativa No tendrá nada que ver Con lo que se está haciendo Ni en la Federación Española De Fútbol Ni en la UEFA Ni en la FIFA Porque va a ser un sistema Del todo diferente Que además va a ser Aspiracional Va a tenerse en cuenta Otros aspectos De los que se tienen en cuenta En la UEFA Que es por mamonío Y favoritismos Bueno Vamos a ver Cómo Cómo vienen Estos próximos días Pero Estos próximos días